... ...hallaron sin vida a un hombre que estaba desaparecido en el interior de Corrientes. En la localidad de Bellavista hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo. El deceso sería no traumático y el cadáver fue hallado en la laguna Aguilar, ubicada en la zona urbana. El hombre también fue identificado, que estaba siendo totalmente buscado como Carlos Alberto Aguirre de 43 años de edad. El deceso se habría producido por causas no traumáticas. No obstante, el cuerpo será sometido a la correspondiente autopsia médico-legal al fin de determinar fehacientemente las causas del deceso.